El voto femenino es decisivo en Chile. El voto femenino decide una elección, así de simple. Entonces vamos a articularnos, ya lo estamos haciendo, con mujeres y disidencias del conjunto del país para hacer una gira nacional en que podamos levantar primero una épica, un relato que diga que somos nosotras las que podemos enterrar por fin la constitución del tirano para poner por delante además nuestras vidas como un asunto político de primer orden. ¿Por qué esta constitución consagra nuestros derechos sexuales y reproductivos? ¿Por qué esta constitución consagra el derecho a una vida libre de violencia de género? ¿Por qué esta constitución reconoce los trabajos domésticos y de cuidados? ¿Por qué esta constitución reconoce el derecho a la vivienda y comprende ahí las casas de acogidas para quienes sufren violencia? Y además porque contiene la paridad, por ejemplo, en la participación política en todos los órganos del Estado. Cuando decimos defender la nueva constitución, no estamos diciendo defender un texto, sino también directamente nuestras condiciones de vida que han sido defendidas además en movilizaciones masivas durante los últimos años. ¿Por qué esta constitución reconoce el derecho a la vivienda? ¿Por qué esta constitución reconoce el derecho a la vivienda?